Música Esperando tras el cristal Y la lluvia que se impregna En la tierra de hormigón Entre hojas de cejas Calles llenas de personas De insistentes encuentros Independientes de espeso Con sus corazones muertos Tienes que hacer eso que quieres Mira que si no, no serás quien eres Tienes que hacer eso que quieres Mira que si no, no serás quien eres Con la fuerza de un ciclón Y sabiendo lo que quieres Abriendo tu corazón Entregando lo que tienes Para recoger hay que dar Tienes que hacer eso que quieres Mira que si no, no serás quien eres Tienes que hacer eso que quieres Mira que si no, no serás quien eres Tienes que hacer eso que quieres Mira que si no, no serás quien eres Tienes que hacer eso que quieres Mira que si no, no serás quien eres Tienes que hacer eso que quieres Mira que si no, no serás quien eres Mira que si no, no serás quien eres Sí, mira que si no, no serás quien eres ¡Gracias!